Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compatibles a todos. ¡Aquí va! 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 Estamos trabajando por ICA. Estamos trabajando en el último Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos en Palpa. Hemos comprometido aproximadamente 3.100 millones de soles para ICA. Y estamos tratando en lo posible de cumplir todo. Todo lo que hemos ofrecido. Nos falta tiempo. Hoy día el tiempo tiene otro valor. Podríamos decir que el tiempo es la diferencia. Y por esto, como hoy día el tiempo marca la diferencia en las personas, en la familia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo tienes para pensar en mejorar tu negocio? ¿Cuánto tiempo tienes para trabajar? El tiempo vale oro. ¿O vale agua? La cosa es que las carreteras nos ayudan a aminorar el costo del transporte, pero sobre todo en tiempo. Y esto cambia las cosas. Por eso es que estamos trabajando en ICA las carreteras que permitan integrar las diferentes regiones del país. Estamos trabajando en ICA para integrar lo que es nuestra carretera de Piscoplayas-Taparacas. Lo que podría ser una costanera con alamedas bonitas como las que ya hemos venido construyendo en Piscoplayas. Así es. Es donde la Fuerza Armada ha colocado algunas de sus materiales para que sirva para el recreo de nuestros hijos, para poder pasar un rato más de tiempo con nuestros hijos. Y además, les estamos modernizando el aeropuerto para que acortemos los tiempos y un aeropuerto internacional. Entonces, estamos poniéndole a Piscoplayas y a ICA por primera vez les estamos dando esta oportunidad. Porque antes no la han tenido. Antes no la han tenido. Ahora estamos desarrollando esto. Y nos venimos así porque venimos de Humay de inaugurar un puente de más de 60 metros. Claro, de repente el puente no es importante. Acá tal vez. Pero allá es muy importante para sacar su algodón, sacar las frutas. Es importante el puente. Y tenemos que seguir avanzando porque hay un mar de necesidades. Y vamos a seguir trabajando. Ya tiene ICA, es la primera región que tiene por ejemplo el gasoducto, la línea de ducto. Para llevar el gas, no solamente en Lima que hemos empezado, sino en ICA también llevar el gas. Y también vamos a llevar a Palpa el gas a través de lo que se llama el gasoducto virtual. Que son cisternas con gas natural comprimido a fin de permitir que tengamos todos la utilización del gas. Estamos trabajando en ICA en la construcción de hospitales y también en colegios. Porque creemos que hoy día ICA no solamente es la región de pleno empleo. Junto con una u otra región más del norte del país. Sino que ICA tiene capacidad todavía de crecer. ICA tiene capacidad de expansión de la frontera agrícola, por ejemplo. Y por eso con nuestro gobernador regional estamos viendo qué proyectos podemos avanzar para mejorar, para fortalecer el acuífero y para poder extender las tierras para que haya más hectáreas para la agroexportación, para la agricultura de pan llevar. Necesitamos trabajar el puerto y por eso también hemos concesionado al puerto San Martín para modernizar y darle un mensaje claro de que el Perú no solamente es minero. El Perú también es agrario y el Perú también es pesquero. Así que tenemos que trabajar juntos para sacar adelante a ICA, para sacar adelante a Pisco. Ese es el compromiso de este gobierno. Sin descuidar sus obras como por ejemplo esta autopista que ya ustedes la están viendo cómo va avanzando. Esperemos, esperemos Pepe, Pepe que es arequipeño, pero... Arequipeño, ¿no? Ah, Pepeño. Estoy viendo si están atentos desde acá. Entonces estamos construyendo lo que es la autopista que permita continuar la vía rápida que va desde Lima y hoy día llega a Chincha, pero queremos que llegue hasta ICA. Y eso ya lo están viendo ustedes cómo va avanzando. Dios mediante, ojalá antes de diciembre podamos inaugurar el tramo hasta Pisco y de ahí continuar hasta ICA, más la concesión que tenemos que hacer hasta prácticamente desde Río Quilca, Camaná. De tal manera de ir avanzando y darles a ustedes, al pueblo de Pisco, el lugar que se merecen. Yo no puedo, no puedo, digamos, ponerle un pan o plata en el bolsillo, pero lo que sí puedo hacer es construir una oportunidad. Una oportunidad para que cada uno pueda seguir adelante. Porque necesitamos construir oportunidades. Las carreteras, los colegios, la salud, el internet, el gas, los proyectos de agua. Todo eso, si lo son, son oportunidades. Todas estas cosas que estamos haciendo, al final de cuentas, lo que significa, en una palabra, es respeto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de mostrarles que los respetamos y que los queremos. En todas las áreas que tengamos que trabajar, seguiremos trabajando. Por eso, para nosotros, el tiempo es valioso. Ojalá que el día tuviera más de 24 horas, pero lamentablemente no tiene más de 24 horas. Porque tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que, de acá, viajar a inaugurar o a ver que se avancen las horas en el Cusco. Ir a Cutermo, donde los problemas de las lluvias han ocasionado el fallecimiento de compatriotas. Resolver el problema de Chosica, donde se han hecho casas en los cauces de los ríos. Y hay que luchar contra estas situaciones que se viven. Declarar en estado de emergencia, pueblos de Tacna y Moqueba, donde he estado, en Mirave. Donde el río se llevó casas. Y hay que estar por todos sitios. Y también construir las escuelas. Porque necesitamos más escuelas. Por eso, ahora, solo me voy a referir a lo que he venido hablando en varios sitios, como Humay, que es dos políticas importantes que tenemos que trabajar en el Perú. La política educativa y la política social. En la política educativa, como gobierno y como Estado, estamos hoy día superando la barrera del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día, primera vez en la historia de la República, que estamos en más de 3.5% del Producto Bruto Interno en educación. Eso no se hacía antes. Eso no se hacía antes, porque antes en un país de estructura, de una estructura de país exportador de materias públicas, donde la pesca no es para el consumo humano, sino para quemar la anchoveta y hacer la harina, y exportar harina, y el oro, el cobre, y todo esto, es para la exportación. Para un país de esa estructura, de esa característica, la educación no era una inversión, sino un gasto. Y es por eso que nos faltan escuelas. Es por eso que nuestros maestros no ganan un sueldo todavía digno. Es por eso que necesitamos nosotros entender que se ha recortado hoy día la jornada educativa. ¿Por qué? Porque como no se construían colegios, entonces se recortaba el turno para que un mismo colegio tuviera dos o tres turnos. Hoy día tenemos que recuperar la jornada educativa. Tenemos que recuperar las 45 horas semanales. Tenemos que recuperar el curso de educación física, el curso de historia. Tenemos que recuperar nosotros los colegios de alto rendimiento, que también tenemos que hacer en ICA, para que por lo menos haya uno por cada región. Esos colegios de alto rendimiento serán por concurso, donde entrarán post-concurso los escolares a hacer bachillerato internacional. Serán la modalidad de internado, bajo bachillerato internacional con el dominio de una lengua extranjera. De tal manera que con el bachillerato internacional pueden acceder a cualquier universidad del primer mundo. Y de esa manera, lograr cambiar la educación en el país. La educación de calidad también tiene que ser para el pueblo. Tenemos que recuperar. Y esa política es una política fundamental para luchar contra la pobreza, para luchar contra la desigualdad. Otra política que es fundamental en la lucha contra la desigualdad es la política social. No podemos creer de que el Perú va a seguir avanzando si todavía tenemos grandes brechas de desigualdad, si tenemos bolsones de pobreza y pobreza extrema. Y para ello tenemos que llevar la política social. Una política que permita articular programas sociales. Programas como Pensión 65, que antes no existía, ahora ya lo tienen. Medio millón de peruanos tienen Pensión 65. Beca 18, que antes no existía, hoy día más de 52 mil jóvenes están beneficiándose de Beca 18 en el Perú y fuera del país. Caliguarma, alimentación en los colegios públicos todo el año escolar. Cuna más. Y así tenemos que seguir trabajando los programas sociales. Esa es una política de la cual mucho se ha hablado. En las diferentes campañas electorales toda la gente se irroga el nombre del pueblo. Toda la gente cree que puede representar al pueblo. Pero ni siquiera nos conoce. Ni siquiera sabe cuál es nuestro problema. Pero si irrogan nuestro nombre y quieren sacar provecho en base a nuestro nombre. Nosotros tenemos que ser transparentes y honestos. Yo no puedo, no me sobra la plata al país, no le sobra la plata. El crecimiento económico tenemos que trabajarlo. Pero, sobre todo, si trabajamos con transparencia y con honestidad, si trabajamos realmente lo que necesita el país, no vamos a sentir los baches de la economía internacional, de la economía mundial, el problema en los mercados mundiales. Porque no vamos a paralizar las obras. Las obras que estamos haciendo hoy día en Pisco, en Ica, van a continuar y se van a culminar. Por más que llueve o trene afuera, estas obras se concluyen. Esa es una garantía de un gobierno que trabaja para el pueblo y por el pueblo. Y una política más que hay que trabajarla, que hay que fortalecerla, es la diversificación productiva. Ica puede ser un piloto de diversificación productiva. Porque lo tiene todo. Tiene industrias, tiene comercio, tiene pesca, tiene agricultura, tiene agroexportación. Hay otras regiones que le faltan estas actividades. Tenemos que entender que el Perú no puede seguir creciendo ni avanzando, ni pensar que puede mirar el desarrollo con solamente exportando harina y pescado o exportando minerales. Tenemos que pensar y apostar en la inteligencia de estos chicos y de estas chicas. Que ellos nos ayuden a sacar al país adelante. Que nos ayuden a mejorar y ponerle valor agregado a cada cosa que hacemos. Que nos permitan mejorar nuestros productos en calidad y en cantidad. Esa es la gran diferencia que hace que seamos vencedores o vencidos. La diversificación productiva nos va a permitir fortalecer la economía. Nos va a permitir tener industrias. Y así se cae el precio de los minerales. Así el pescado se aleje. Siempre quedará la inteligencia de estos jóvenes que sabrán sacar provecho y sabrán hacer producir de las piedras productos de exportación. De la arena productos de exportación. Y de las ideas realidades. Eso es la diversificación productiva. Y a eso tenemos que apostar como la gran tercera política de Estado que nos va a permitir sacar al desarrollo a todo el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, que viva Pisco, que viva Ica, que viva el nacionalismo y que viva el Perú. Muchas gracias.